Continuamos en Jerez al día y como hemos comentado antes de irnos a publicidad y al principio del programa vamos a hablar de una nueva obra literaria que se va a presentar este próximo lunes en la Fundación Caballero Bonal. Se titula Versos para Klimt y que está publicado por Ediciones en Oída y cuya autora es Amalia Vilches. Vamos a preguntarle qué contenido tiene este nuevo trabajo, qué enfoque recibe ella o aporta ella, mejor dicho, a las pinturas, a las diferentes obras de Klimt. Y para solventar todas estas dudas y animarles a ustedes también a que acudan este próximo lunes a la presentación del libro en la Fundación Caballero Bonal, pues saludamos ya a la autora, Amalia Vilches. Amalia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana? Bueno, nos traes una preciosidad de libro, una publicación, no sé si muy femenina o no, o está orientado más para mujeres que para hombres, pero sí es una visión muy personal de las diferentes pinturas de Klimt. Vamos a empezar por el principio porque has elegido de referencia al pintor austriaco para, bueno, pues para realizar esta obra. Pues te lo puedes imaginar, o sea, a mí Gustav Klimt ha sido un pintor que me ha atraído muchísimo toda la vida, me ha gustado muchísimo y hubo un momento, pero fíjate, hacía de esto, creo que ahora en invierno, será el tercer invierno, este libro se iba a presentar el año pasado, bueno, en plena pandemia. En plena pandemia que se ha tenido que avanzar. Lo pospusimos, la edición y todo, porque no era momento adecuado, es decir, que este libro, que no ha sido un libro de buenas a primeras, o sea, ha sido un libro que yo lo he ido elaborando poco a poco, y bueno, arrancando de los cuadros y de los dibujos, porque Klimt tiene como 3.000 dibujos por lo menos, y cuadros que son muy conocidos, pues yo he hecho una interpretación personal y subjetiva de esos cuadros. Es decir, que a cada cuadro yo le he inventado una historia, y bueno, es como una especie de pequeño cuento, pero es un poema. Cada poema tiene además una previa de otros autores, de otros escritores que tú le has querido vincular, o hacer ese paralelismo de la obra de ellos con el cuadro y con tu poema de cada obra de Klimt. Pues mira, no sé eso cómo se me pudo ocurrir, pero vamos, tampoco es que sea ninguna cosa rara. El libro se abre con una cita de Alberti, a la pintura, un poema, y luego, bueno, pues empecé a... Y me encontré con algún poema en relación con lo que se contaba en el cuadro, porque cada cuadro tiene su historia, y entonces, pues abrí los distintos poemas con versos de otros autores, como López de Vega, como Ana Rossetti. Mira, este es un libro muy erótico, por como son los cuadros de Klimt. Y entonces, bueno, pues se abren con poemas que son muy eróticos. Por ejemplo, tengo aquí uno de Ana Rossetti, que ahora, cuando ya hayamos terminado la entrevista, leeré un trocito. Este es el libro, ¿eh? Vamos a hablar de cada poema. Vale. Y qué cuadros de Klimt has elegido para dedicarles, pues, esa historia y tu visión más particular. Y también creo que podemos conocer mucho más de la obra de Klimt a través de tus propios poemas, ¿no? Claro. Bueno, yo, mira, la edición esta que la ha hecho, Ediciones en Huida, y lo ha hecho Martín, que es el diseñador. Bueno, la portada es preciosa, es la deconstrucción de un cuadro de Klimt, que es una pintura que hace de una dama de la burguesía vienesa, que parece ser que es la única mujer que la ha pintado, ha repetido dos veces, que se llamaba Adele Blockbauer. Y entonces, bueno, es una deconstrucción, porque si no, no podría ponerlo aquí, ¿no? Claro. Y entonces esto me lo ha hecho un chico que se llama David F., que hace unas portadas, me ha hecho también la portada de la novela última mía, Beatriz. Y luego el libro, si quería comentar, que aquí en la solapa de la contraportada vienen unas palabras de Caballero Bonal, de Juan José Tellez y de Fermín Lobatón. En fin, yo a Caballero Bonal, cuando escribí uno o dos de los poemas, lo llamé y le dije, oye, ¿te pudo mandar un poema que tú me dejo tu opinión? Y me dijo, sí, sí, el pobre después apenas estaba con la vista muy mal. Pero me lo leyó y me contestó unas palabras que después están aquí puestas, ¿no? Y luego, pues mira, estos poemas que aquí tengo el índice, porque yo ahora mismo de memoria no me acuerdo, son poemas largos, ¿eh? Son unos poemas muy, muy, muy largos. Ahora me acaban de hacer un book trailer, que estoy esperándolo, y entonces, pues, uno de los poemas que han elegido, que se llama Las Amigas, que es un cuadro que a mí me encanta, bueno, Clint fue muy criticado en su época porque no tenía inconvenientes ni tapujos, y su pintura oscila entre el amor, la muerte, o sea, que son constantes, y la mujer, el hombre apenas aparece en los cuadros de Clint. Es el eje principal, ¿no?, de la obra de Clint, la figura de la mujer. Sí, sí, y entonces, por ejemplo, fíjate, pues, hay unos cuadros de Clint que es Judith I y Judith II, que Judith es un personaje bíblico que tiene toda una historia detrás, y entonces, bueno, este cuadro, el que yo he elegido, que es Judith II, pues es una imagen de una mujer de cabello negro. Pero, las mujeres de Clint suelen ser pelirrojas, todos lo tienen pelirrojo, ¿eh?, no solamente, ¿eh?, y entonces, bueno, pues, pero sin embargo, la Judith, esta, tiene el cabello negro. Y, bueno, pues, parece ser que acaba de cargarse a Oloferne, porque Oloferne es que era un general que Nabucodonosor, rey de Babilonia, mandó para luchar contra, y ataca al pueblo donde ella vive, que es Betulia, entonces, ella, usando sus armas de mujer, porque este quiere, Oloferne, se intenta ligar a Judith, pues, acude a la, bueno, como yo lo he visto, ¿no?, a la tienda donde está acampado Oloferne, y lo emborracho, o sea, procura que se emborrache, y entonces aprovecha para cortarle la cabeza. Este cuadro, por ejemplo, otro, el segundo título que tengo aquí recogido, es El beso. Bueno, el beso que os voy a contar, es más icónico, ¿no?, porque es un cuadro más conocido. Yo he hecho mi lectura y mi interpretación de ese cuadro, que es muy debatido y muy discutido, porque cada uno hace una interpretación distinta, ¿no? El de las amigas, que, bueno, que es un cuadro precioso, son dos mujeres que se abrazan, o sea, y, bueno, es un, bueno, luego está otro cuadro que, serpientes acuáticas, todos mis poemas coinciden con títulos de los cuadros de Klimt, arrancan de ahí, que son, a Klimt le encanta, le gusta mucho, o lo utiliza en un determinado momento, los cabellos, las mujeres en el agua como elemento erótico, y los cabellos flotando como algas, y luego, bueno, pues, mirar estas Peces dorados, que fue un cuadro que, en un principio, bueno, en principio se lo dedicó, porque, claro, esa pintura tan erótica, pues, tenía muchos críticos, ¿no?, aunque pudiera ser elogiada, ganar premios, Klimt, pero, por ejemplo, pues, Rodin, o sea, admiraba a Klimt profundamente, pero, a pesar de todo, bueno, y entonces se la dedicó a mis críticos, y luego le cambió el título, y el poema, o sea, el cuadro se llama Peces dorados, en el que aparece, en primer plano, un trasero de mujer, por supuesto, sí, ella está un poco vuelta picaramente, y, o sea, es un trasero, opulento, en fin, y luego, mira, hay el último poema, que a mí me enternece mucho, recoge, o sea, a Klimt, a él le gustaba, veraneaban en el lago Atter, entonces, pues, este poema se desarrolla allí, Klimt, cogía una barquita, y se iba en mitad del lago, ponía allí su caballete, y desde allí pintaba lo que veía, por ejemplo, un palacio, el palacio Camer, que lo tiene recogido en más de un cuadro, aparte de que, bueno, él, es que no solamente pinta en pintura, con su caballete y tal, él decora paredes, pinta palacios, pinta para la universidad también, y luego hay también varios dibujos, o sea, que tengo uno que es mujer sentada con sombrero, semidesnudo, que es un cuadro, o sea, es un dibujo precioso, reclinado sobre su estómago, es una mujer, bueno, yo es que, lo que empecé a decir al principio y no lo he terminado, que este libro, el que se lo lea, debía hacerlo hundiendo los cuadros de Klimt, para ir identificando o incluso imaginándose la historia que has contado a través de tus poemas, a través de esos versos vinculados a ese cuadro, y ya es un ejercicio también de la propia imaginación del lector. Del lector, claro, y de alguna, es que si no, muchas veces, pues no se puede entender la historia, o sea, el de las amigas, que son lesbianas, y que además están mirando desafiadoramente al público, pues yo les he inventado una historia, ahora es el poema que voy a leer. Es que es la homosexualidad, también la masturbación, el sexo entre hombre y mujer, ese juego erótico y sexual también que existe y que está plasmado en esa pintura de una manera maravillosa como trabaja Klimt, y bueno, y que le podemos poner, es una forma de guiarnos a la historia que podría venir acompañada a ese cuadro, con lo cual nos facilita nuestra imaginación. Claro, fíjate, un título es dos mujeres boca arriba, la mujer sentada con sombrero, la mujer sentada con los muslos separados, vamos a ver, bueno, los peces dorados, hay uno que después he intentado encontrar dónde lo había sacado el título, pero es que, claro, él hace cuadros o murales de los que con los detalles se crean, vamos, diríamos, para que el público los vea un cuadro, ¿no? Y entonces, esta es una virgen monja y yo la he puesto a la espera de que se cuaje el monjo, el mosto. Luego, después, bueno, este, en fin, o sea que ya terminamos. Yo quería preguntarte también, ¿cómo tú lo has pasado en ese proceso creativo a través de la imagen, desde el punto de vista visual del cuadro, la interiorización de esa imagen y que después, pues, está trabajada en tu interior y después plasmarlo? ¿Cómo tú lo has pasado? Porque ha tenido que ser un auténtico disfrute. Pues mira, escribir, o sea, sobre todo, mira, para hacer una novela, tú te documentas, por supuesto haces una escaleta, es decir, que sabes más o menos lo que vas a contar, aunque luego siempre pase eso de que se nos vaya de las manos y las cosas no siempre están encorsetadas. Pero con el poema o con la poesía, por supuesto que tú has visto el cuadro, pero es una cosa quizá más, como es más subjetiva, y más, o sea, cuando te sientas, vamos, yo nunca escribo un libro de poesía del tirón, o sea, que yo los libros de poesía los voy escribiendo una noche, otra noche, otro día, cuando se me va ocurriendo, ¿no? Y entonces, verdaderamente, con estos cuadros, inventándote esas historias, es un disfrute. Claro que sí. Ha sido una gozada para mí. Bueno, hay que decir que por fin se va a presentar en la Fundación Caballero Bonal, va a ser este próximo lunes a las 7 de la tarde. Yo voy a recordar el número de teléfono y la dirección de correo electrónico, porque, claro, con motivo de la pandemia y de las restricciones, pues hay que solicitar esa plaza. El correo es actividades.fcbonal.aitojerez.es y el número de teléfono es 956-14-91-40. 956-14-91-40. O sea, insistir en que todas las actividades que se realizan en la Fundación Caballero Bonal son totalmente gratuitas. Y es una oportunidad magnífica de poder, de una manera mucho más extensa, escuchar a Amalia Vilches hablando de cómo se han creado todos estos poemas, lo que para ella significa la pintura de Klim, y además con la presentación, nada más y nada menos, de Pepa Parra, que va a estar acompañándote. Muy amiga mía. Magnífica compañera y magnífica presentadora para tu libro, que además, como también poeta y como mujer, pues me consta que también ha disfrutado y es una magnífica presentadora, digo, para tu libro. La verdad es que sí. Pues, Ana, nos queda mucho tiempo de entrevista. Para escucharte, hablar de las amigas. Para escucharme, ¿no? Sí. ¿Y lo empiezo? Sí. Bueno, mirad, las amigas dos. Se abre con un poema de Ana Rossetti, esta autora de San Fernando, que yo creo que de un libro suyo que se llama Los Devaneos de Erato, y dice así, Y besémonos, bellas vírgenes, besémonos, rasgando el azahar, gocémonos, gocémonos, del premio que celaban nuestros muslos. El falo, presto a traspasarnos, encontrará donde creyó virtud burdel. Eso dice Ana. Entonces yo, la pena, bueno, sabemos que estás mirándonos, encaramado en el mar opulento del árbol que se acerca hasta nuestra ventana, que tienes los ojos encendidos, que te ha llegado por la luz de las velas el sabor apasionado de nuestros besos. Te miramos también desafiándote, orgullosas y enjolladas como reinas nocturnas, iluminadas y hermosas, yo en mi túnica de mármol jaspeado. Ella, depositada su languidez contra mi cuello, acaba de perder la lógica de los senos que solo saben remontarse al delirio mojado de mi boca, olvidados del presente. Un fuego de dragones se adormece contra su cuerpo blanco, la seda tibia acaba de resbalársele, mas no ha caído todavía al suelo. Amo la transgresión, desafiar al mundo, encabalgarle nuestros versos desatados en noches turbulentas que Saffo quisiera imitar, pasear nuestra desnudez en los festines y salones y provocar la envidia de los que no osan degustar la carne. La carne tibia y sonrosada, la menta de las pupilas de mi amiga, enardecida, temblorosa entre mis palmas, que acarician sus guedejas de azafrán, el rubor de sus mejillas. Quien no conoce al que se refleja en el espejo a su imagen y semejanza, solo ha vivido la mitad de su vida. Lesbos es el lugar sagrado donde todo es posible. El cuerpo de mi amiga se ondula como una serpiente blanca de luna. Su pubis es redondo y ardiente y sabe a frutas concitadas. Yo sé que en tu mirada hay sed. Querría ser invitado al festín y no te atreves a mendigar una caricia. Adivinarte hambriento, pequeño Boyer, tú, para quien hemos protagonizado esta tarde una hermosa pieza de teatro, creciéndonos en el deseo, porque teníamos un espectador que hacía realidad nuestras caricias, que no eran una invención nuestra, pues vivían compartidas. Te sabemos herido de muerte, abandonado a tu deseo, tu miembro suplicando un desquite. Desde la altura de mi turbante blanco, de mis párpados cargados de plenitud, te abandono a tu suerte. Nunca tendrás un lugar en el sol de nuestra carne, o sí. Baja y llama a la puerta. Es posible que te permitamos cenar esta noche con nosotras y, sobre todo, pues que solo disponemos de esta pequeña piedra de alabastro que encontramos un día a la orilla del lago. Préstanos tu daga afilada. Permíteme que mueva tu cintura cuando la claves como un arma mortal en el lugar indómito a donde no puede llegar nunca mi lengua. Bueno, 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 bueno. Está claro que ya supera todo lo erótico posible. Bueno, Clint, yo creo que estaría superorgulloso y, bueno, valoraría enormemente cómo acompañas. Y esto es solo un ejemplo, porque estamos hablando de un único poema, de un único cuadro. Así que tenemos todavía por delante otros muchos más para seguir disfrutando, además, de esa lectura. Porque te agarra, te engancha. Sí, muchísimas gracias. Amalia, gracias. Por cierto, el libro, una vez que se presente, ¿se puede adquirir dónde? Mira, aquí estará en la Luna Nueva. En la Luna Nueva. En la Luna Nueva y luego después, pues, en Cádiz, en Quorum, en librería Manuel de Falla. Sí. Que, vamos, son dos librerías, bueno, tres, porque la Luna Nueva es una librería maravillosa. Bueno, es la de Cana. La librería de Cana de esta ciudad y además con un equipo, una familia fantástica. Y tiene unos dueños encantadores, vamos. Pues, les animamos. Oye, que si les ha gustado esta pincelada, imagínense lo que hay todavía entre las páginas de Versos para el Clim. Amalia, gracias por habernos acompañado. Y el lunes, pues, también estaremos con vosotros en la Fundación Caballero Bonal. Nosotros nos vamos hasta la sala de prensa del Ayuntamiento de Jerez. ¿Por qué? Pues porque esta mañana, este viernes, se han presentado las actividades secuestres de la Feria del Caballo. Una comparecencia de prensa en la que ha estado el Teniente de Alcaldesa de Dinamización Cultural, Francisco Camas, también el director de la Real Escuela del Arte Ecuestre, Jorge Ramos, y el director de ANCE, Carlos Bor, que los tres han presentado, como digo, las actividades secuestres de la Feria del Caballo. Así que nos quedamos con esa comparecencia. Muy buenos días. Seguimos con las iniciativas de la Delegación de Cultura y Patrimonio, conscientes de la necesidad de la reactivación económica de los distintos sectores que componen nuestra cultura y nuestro patrimonio. Y hoy vamos a presentar la programación que hemos hecho para la Feria del Caballo. una Feria del Caballo que se llama Feria del Caballo por el caballo y que este año, pues, siendo, no vamos a disfrutar, no vamos a poder disfrutar de las tradicionales casetas y de las convivencias que la Feria nos da, pero sí vamos a tener una oportunidad importante de, como decía, de seguir manteniendo el pulso en favor de la actividad económica y en este sector tan ecuestre tan importante para nuestra ciudad. Me acompaña Jorge Ramos, que es el gerente de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y también me acompaña Carlos Borges, que es directivo de ANCE, la Asociación Nacional de Creadores de Caballos Españoles. Como decía, hace unos días celebramos la primera conferencia nacional ecuestre, que era un momento importante para la reflexión, para la unidad, para la cooperación, también para la discusión y también para, bueno, vernos las caras y analizar la situación que el sector está atravesando en estos momentos, como otros sectores también importantísimos, pues, están pasándolo, pues, una situación complicada. Este ciclo de actividades ecuestres que vamos a desarrollar entre los días 24 de abril y 16 de mayo tendrá su enclave en el depósito de sementales, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y en el mismo Parque González Antoria. El Real de la Feria, en este caso, como decía anteriormente, se va a transformar este año en el escenario, un escenario perfecto para la primera Copa Primavera de Enganches en Ciudad de Jerez, una prueba de obstáculos espectacular que va a servir de pistoletazo de salida el sábado 24 de abril y en esta prueba se adaptan dos pruebas de concurso completo de enganches que son el maratón y la manejabilidad. Esa se realizará en un solo día. se compone esta prueba de un recorrido de 16 obstáculos, dos de ellos múltiples y la prueba se realiza a contrarreloj y a dos mangas, lo que hace muy atractiva y espectacular para el público y muy arriesgada para los participantes. Todos los enganches tienen que realizar los pasos entre conos que tienen una pelotita colocada encima penalizando los derribos de esta. El ganador será el que menos puntos sume por el tiempo y el derribo en las dos mangas que se disputan. Además, el amplio programa incluye pruebas de doma clásica, concurso morfológico, de equitación de trabajo o de modelos aires y salto en libertad de la raza angloárabe, entre otras. Toda esta actividad dará paso a una de las citas históricas y clásicas de nuestra tierra como son la celebración y la concesión de premio al campeón de campeones y también la entrega del caballo de oro que entregaremos al final de estas actividades. Tendrán lugar el día de la entrega del caballo de oro y el premio al campeón de campeones será el día 9 de mayo. Ese día reconoceremos la labor de Antonio Carrasco Mateo como caballo de oro 2020, Antonio es un cochero profesional y mayoral que ha trabajado para personalidades ilustres de esta ciudad y para instituciones de renombre como la yeguada a la cartuja y hierro del bocado. Y para finalizar el fin de semana del 15 al 16 de mayo tendrá lugar la primavera ecuestre con la copa ANCE y el 28 y del 28 al 30 de mayo el concurso de doma clásica internacional Andalucía deja huella. Esto es a grandes rasgos los contenidos de la programación que hoy queremos presentar y le voy a pasar la palabra a mis compañeros de mesa para que ellos digan aparte de lo que consideren pues también las cuestiones técnicas que tienen más que ver pues con toda la organización de este evento. Así que si te parece Jorge cuando quiera Muchas gracias Paco y bueno continuando con la exposición que hace de la primavera ecuestre y sobre todo la feria del caballo un evento universalmente conocido en todo el mundo pues me parece también que un acierto por parte del ayuntamiento que este año pues se celebre el máximo número posible de actividades ecuestres tanto en sementales como en el parque González Ontoria como por supuesto en la real escuela. En lo que a mi respecta que es lo que venía a presentar hoy pues es la vuelta de la competición internacional del más alto nivel a Jerez será como decía el delegado 28, 29 y 30 de mayo como epílogo de este mes tan especial en Jerez y será un concurso de doma clásica internacional tres estrellas que supone como decía pues la competición estimamos en torno a 80 binomios que vendrán de distintos países sobre todo europeos por la proximidad y por supuesto españoles y de aquí de Jerez la real escuela estará presente como mínimo con dos de sus jinetes más conocidos uno de ellos Ignacio Rambla como todos sabéis jinete olímpico en varias ocasiones y con Belén que también Belén es otra jinete del máximo nivel fue ganadora de la copa ANCE y también ellos dos pues estarán presentes en este campeonato internacional que esperamos pues si con el permiso de la autoridad y si el COVID lo permite que podamos celebrarlo pues como lo celebramos en octubre la copa del rey que supuso pues un impulso económico importante para esta ciudad siempre cumpliendo con todas las medidas de seguridad como se van a cumplir en todas las pruebas que se están organizando y que estamos presentando hoy y como digo pues supone cumpliendo ese distanciamiento y todos los requerimientos sanitarios que recomienda la administración pues que sea capaz de congregar como ocurrió en la copa del rey pues casi mil personas diarias en las instalaciones de la real escuela y que tan importante impacto económico trajo a la ciudad ese fin de semana como digo el campeonato internacional de tres estrellas como se denomina pues recoge distintas modalidades de doma clásica pero las más importantes pues son el gran premio San Jorge Caballos Jóvenes etcétera en fin creo que será un epílogo muy bonito para este mes de mayo tan importante que celebramos y esperamos que también los jerezanos por supuesto puedan disfrutar del mismo así que muchísimas gracias a todos gracias Jorge le pasamos la palabra a Carlos Borges para que comente buenos días a todos pues nada yo vamos os comento por encima gracias a Dios se hace el 54 concurso morfológico de Feria del Caballo como sabéis es el concurso más antiguo del mundo superior al SICAP que todo el mundo lo conocéis yo creo que más o menos las estimaciones que tenemos van a venir son unos 350 caballos de toda la raza yo creo que es una cosa espectacular pensar vosotros que el año pasado en el SICAP con el tema de la pandemia no pasaron de 400 caballos estamos hablando del campeonato del mundo quiere decir que intentar que vengan tantos caballos en el momento que estamos es muy difícil lo que pasa que Jerez tiene un nombre especial y la verdad que gracias a Dios tiene mucha aceptación por todo el mundo como sabéis va a haber mucha disciplina el año pasado si os acordáis empezamos con la quitación de trabajo este año lo vamos a hacer nacional que tuvo mucho éxito costa de cuatro pruebas y además tuvo mucho éxito porque hicimos la prueba de vaca que esa prueba prácticamente no se hace en ningún lado del mundo nada más que lo hicimos aquí después tenemos que resaltar también que yo creo que es importante Paco que resaltemos el campeón de campeona y campeón y campeona campeón de campeones y campeona de campeones porque ese es un premio único solo se da en Jerez de la frontera y ese premio quiere decir que todos los campeones de sus razas compiten entre ellos y eso yo creo que es un colofón muy bonito para el domingo justo ante el caballo de oro porque yo creo que va a tener un atractivo especial después comentaros también que tenemos el concurso de selección de caballos jóvenes tanto de vaquera como de doma eso es una iniciativa sobre todo ANSE que estamos teniendo porque nos interesa muchísimo para la cría del caballo español porque con todo con todo los movimientos o sea con el esquema de selección que estamos haciendo con estas pruebas es 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 importantísimo para que a la hora del día de mañana de mejorar nuestro caballo español como esto se recoge en el libro genealógico cualquier ganadero del mundo puede elegir después un animal o otro para cubrir sus yeguas y por mi parte yo creo que poco más muchas muchas gracias Carlos resaltar bueno el esfuerzo que muchas personas de la cultura ecuestre está haciendo el apoyo también de la Junta de Andalucía de la Real Escuela de la Galería Alpende de ANSE por la conciencia que tenemos que como comentaba al principio es necesario de mantener el pulso de mantener la actividad económica y en este caso yo creo que este año en Jerez estamos muy 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 a la altura incluso a veces se podría decir que casi por encima de muchas programaciones a nivel nacional en materia ecuestre decir también que todo se va a realizar cumpliendo las medidas de seguridad preceptiva cumpliendo escrupulosamente con la legislación y por lo tanto pues tranquilidad habrá orden habrá concierto para que se pueda disfrutar y podemos hacer la reactividad económica que representa el mundo del caballo y su repercusión que tiene en el mundo de la hostelería en la ciudad etcétera por mi parte pues nada más agradecer a todos los que participan y ya he mencionado y que seguimos adelante dentro de la atravesando este camino en el que estamos y además estamos sentando siendo siempre lo digo creo que estamos viendo la oportunidad que tienen los momentos de crisis para resurgir para sentar bases más sólidas en todos los sentidos de cooperación y también de concienciación de lo que son nuestras riquezas para seguir poniéndola en valor y seguir creciendo bueno nosotros continuamos en el programa en Jerez al Día y vamos a centrarnos ahora en lo que hemos comentado al principio del programa para poder reciclar nuestra ropa para poder darle una utilidad al aceite usado saben ustedes que Madre Coraje realiza este tipo o recoge este tipo de productos para bueno los fines de cooperación internacional que tienen y otros usos que le pueden dar a esos productos que nosotros podemos desechar y además así ayudamos al medio ambiente pues para conocer o para saber dónde se pueden depositar este tipo de productos hay una aplicación móvil que se llama Clean Spot que a partir de ahora pues también incluye la ubicación de dónde se encuentran los contenedores tanto de reciclaje de aceite como de ropa usada y para hablarnos de esta aplicación y bueno y también de los fines que tiene Madre Coraje con respecto a estos productos nos acompaña ya la responsable de comunicación de esta ONG de Madre Coraje María Íñigo María qué tal bienvenida cómo estás hola encantada de estar aquí con vosotros bueno no hay excusas ahora a la hora de decir bueno dónde puedo es que no encuentro un contenedor donde poder depositar la ropa que ya a lo mejor ya no me pongo de otras temporadas o que ya no me está buena bueno pues podemos encontrar los contenedores de esta ropa de Madre Coraje junto con los del aceite usado a través de esta aplicación en la que Madre Coraje se ha incluido si la verdad es que estamos muy contentos porque es una aplicación pues con mucha envergadura muy importante y nos pidieron nos dijeron que si nos queríamos sumar y que nuestros contenedores de aceite y de ropa que tenemos ubicado pues prácticamente en toda la geografía española sobre todo en Andalucía Madrid y Barcelona pues si si queríamos que estuvieran en esta aplicación y por supuesto que sí porque además la aplicación no solo incluye nuestros contenedores de aceite y de ropa sino que no es una aplicación de Madre Coraje sino que es una aplicación que incluye infinidad de puntos de recogida donde se recogen aparte de la ropa y el aceite pues mil materiales más que podemos tener en casa es una aplicación móvil que podemos bajarnos totalmente gratuita y es informativa únicamente sí es informativa pero también tiene un poco de interactividad digamos porque si por ejemplo alguien se acerca a un contenedor a depositar su bolsa de ropa o su botella bien cerradita de aceite usado y ve de repente que el contenedor tiene ropa por fuera o está lleno o ha sufrido algún caso de vandalismo que algunas veces pues lo sufrimos pues a través de la aplicación se puede mandar una foto que nos llega directamente a nosotros esa foto y sí, sí está genial estamos encantados y entonces nosotros pues a la mayor brevedad posible dentro pues bueno dentro de nuestras limitaciones ahora mismo también con la pandemia pero bueno a la mayor brevedad que podamos intentamos dar solución a esa incidencia que nos están transmitiendo que es una forma también a través de esa aplicación por nuestro contacto con vosotros para alertar de cualquier anomalía que podamos encontrar en alguno de los contenedores has comentado que se pueden ubicar o encontrar la ubicación de esos contenedores de toda la geografía andaluza comunidad de madrid y también cataluña en este caso barcelona sí porque es donde donde tenemos tenemos presencia de madre coraje en otras ciudades como navarra y demás pero lo que son contenedores en nuestro bueno sobre todo en andalucía pero también en madrid y en barcelona porque bueno madre coraje como la mayoría de la gente ya sabe nosotros hacemos cooperación internacional hacemos acciones sociales educativas y solidarias tanto en españa como en perú como en mozambique y también tenemos una pata medioambiental que promovemos porque si cuidamos este mundo a nivel cooperación también la tenemos que cuidar a nivel medioambiental entonces con esa baza con ese pilar tan fuerte que tenemos pero a este pilar le hemos sacado un doble juego digamos porque gracias a las labores de reciclaje y a los fondos que generamos con estas labores de reciclaje con esta ropa este aceite que la gente nos dona sacamos fondos que los destinamos a estas acciones sociales y demás en España en Perú y en Mozambique que vamos a hablar de ello ahora pero estaba yo pensando al pertenecer a esta aplicación CleanSpot Madre Coraje porque en Andalucía estáis muy arraigados pero es una forma también que os conozcan en otras partes de la geografía española en este caso Madrid y Barcelona que es una forma también que os puede servir a la hora de otros usuarios que a lo mejor tengan esta aplicación para un tipo de reciclaje encontrar también y conocer la labor de cooperación y de ayuda humanitaria y solidaria que realiza Madre Coraje Sí, porque además esta aplicación no solo nos dice las ubicaciones y demás sino que van también lanzando a los usuarios a las personas que se lo han descargado le van lanzando mensajes casi todos relacionados con temas medioambientales por ejemplo uno de los mensajes o con la reutilización y uno de los mensajes como noticias pequeñas notificaciones tenemos ahora una web de libros de segunda mano y como es reutilización pues también se supone que la gente que tiene descargada esa aplicación aparte de porque es una información muy operativa porque le interesa o le llama la atención el tema medioambiental un compromiso con el medioambiente que tiene un poquito de sensibilidad en ese sentido y entonces pues también se mandan mensajes o notificaciones relacionados no solo con Madre Coraje sino con muchísimas historias más pero por ejemplo la web de libros que tenemos de segunda mano pues también son informaciones que va recibiendo o sea con lo cual en esas notificaciones pues puede estar al tanto de las novedades y de toda la información relacionada en este caso con Madre Coraje o por ejemplo los puntos móviles muchas veces bueno ahora con la pandemia estamos un poquito más frenados en ese sentido pero puntualmente en diferentes pueblos de Andalucía donde a lo mejor no tenemos tanta presencia pues nos desplazamos con nuestra furgoneta y hacemos de tal hora a tal hora punto móvil de recogida de aceite sobre todo lo que hacemos pues se notificará también a través de esta app vamos a hablar de la finalidad vamos a recordarlo porque llevamos desde el inicio de Madre Coraje desde su creación hablando de cómo operáis pero vamos a recordarlo el aceite aceite usado el de la freidora el que tenemos en casa para cocinar no para cuidar el medio ambiente no hay que desecharlo por el fregadero nunca sino que hay que meterlo en una botella bien cerradita y qué hacemos con esa botella dónde la llevamos bueno hay un dato que creo que la gente debe saber porque es que un litro de aceite usado contamina mil litros de agua así que si a unas malas no se tiene un contenedor cerca de Madre Coraje de cualquier otra entidad para depositarlo yo siempre lo mejor es localizarlo y con esta aplicación más fácil imposible pero si a unas malísima no hay forma pues cerrarlo cerrar la botella y tirarlo en la basura orgánica digamos vale eso pero no lo mejor llevarlo a un contenedor entonces con ese aceite vamos no hay discusión a la hora de decir no sé dónde se encuentra no aplicación Green Spot y ahí lo encontramos exacto y qué hacemos con él nosotros bueno hacemos recogida de ese aceite a través de nuestros contenedores también tenemos un convenio con Oreca para que los bares y restaurantes pues nos donen ese aceite porque bueno en casa generamos aceite pero bueno los restaurantes y bares y entonces tenemos un convenio y tenemos muchos bares y restaurantes de la provincia de Cádiz que colaboran con nosotros entonces nosotros con ese aceite lo recogemos y gran parte de ese aceite lo usamos para fabricar jabón en nuestra nave central de aquí de Guadalcacín de Jerez de la Frontera tenemos una fábrica preciosa que estamos locos porque pasa esta pandemia para hacer visitas como visitas guiadas porque cada vez que alguien viene a la nave central de Madre Coraje se queda impresionado porque es verdad que tenemos una fábrica de jabón allí tal y como lo hacían nuestras abuelas o nuestras madres bueno de Sosa aceite ¿vale? y entonces elaboramos jabón que enviamos y entregamos a comunidades empobrecidas ¿vale? sobre todo en Perú y en Mozambique pero también entidades sociales de aquí de España que nos lo solicitan le entregamos este jabón y con el excedente con lo que nos sobra porque nosotros generamos el jabón que nos demandan no hacemos jabón a mansalvas sino que no se sobrefabrica no no porque es gasto todos esos gastos tener una fábrica por artesanal digamos que sea es un gasto entonces fabricamos lo que nos demandan y el excedente de aceite se lo vendemos a empresas que elaboran biodiesel y entonces generamos fondos para financiar nuestros proyectos de educación aquí en España de ayuda humanitaria compra de alimentos material escolar envíos etcétera eso con respecto al aceite y con respecto a la ropa hay varias líneas también ¿no? por ejemplo ahora que cambia la estación exacto que vamos a quitarnos ropa de en medio la depositamos en los contenedores ¿y qué se hace con esa ropa? pues mira esa ropa tiene le damos diferentes fines por un lado parte de esa ropa la organizamos la clasificamos y entidades sociales de aquí de nuestra ciudad de aquí cercana nos solicitan para familias concretas lo hacemos de entidad o sea de madre coraje a otra entidad otra parte de esa ropa la llevamos a nuestras tiendas solidarias tenemos veintitantas tiendas solidarias en toda España y es como volver a poner en circulación prendas que de otra forma acabarían en nuestros vertederos y se venden por un precio simbólico y por un lado para personas que tienen bajos recursos digamos pues es una forma muy digna de adquirir prendas y por otro lado yo también estamos fomentando también las tiendas en el sentido de no solo personas con bajos recursos yo no sé tú pero yo cuando alguien iba a Londres era como has ido a las tiendas de segunda mano y me has comprado una chaqueta y no sé qué pero aquí la cultura de la segunda mano todavía todavía no está arraigada en otros países europeos y en Italia también se usa mucho el consumo de tiendas de ropa de segunda mano y aquí todavía no pero es una forma ya de introducirlo pues nosotros estamos ahí dando el pistoletazo de salida con nuestras tiendas porque es verdad hoy no llevo nada de madre coraje pero normalmente como vaya a la tienda digo ya me voy a tener que comprar algo pero bueno como son dos o tres euros como mucho o un euro pues siempre siempre me llevo algo porque es que rebuscando es lo típico que hay que rebuscar típica tienda que entra y dice aquí hay que rebuscar porque aquí tiene que haber monería en la parte física de otras plataformas móviles que existan también de venta de ropa de segunda mano que están fomentando esto entonces estamos entrando también madre coraje ahí estamos en muchas delegaciones bueno aquí en Jerez también estamos en Vinter estamos en Wallapop estamos un poco modernizándonos en ese sentido y bueno entonces ¿quieren parte de la ropa? la volvemos a poner en circulación para generar fondos que mucha gente dice ah pero entonces el jersey que yo voy a donar no vamos a ver lo vamos a transformar en solidaridad ¿qué más da que tenga forma de jersey o forma de fondo para apoyar una escuela en Perú en Mozambique un proyecto aquí nuestros huertos solidarios aquí en Jerez ¿qué más da? muchas veces somos un poquito egoístas en ese sentido de yo quiero que mi chaqueta vaya a un niño pobrecito pues no porque tu chaqueta a lo mejor ese niño no la necesita lo que necesita es alimentación educación ¿vale? entonces para nuestras tiendas y luego gran parte porque es verdad que tirón de oreja para todos desechamos muchas ropas compramos mucho pues gran parte de esa ropa que recogemos la vendemos a empresas externas que se encargan de reutilizarla revalorizarla la vendemos como al peso y igual generamos fondo para proyectos en Perú en España y en Mozambique que estáis a tope con esos proyectos hay que decir que no paráis que tenéis bueno en Mozambique en Perú también pero en Mozambique también habéis estado muy presentes con todo el tema de las inundaciones que ha habido las lluvias programas orientados para las mujeres para que sean ellas las propias generadoras de la economía de su casa que tengan esa independencia bueno y toda la ayuda de cooperación internacional en otras facetas que tenéis bueno María muchas gracias por habernos acompañado vamos a recordar esta aplicación móvil CleanSpot se la pueden ustedes bajar de manera totalmente gratuita para que no haya ya excusas de decir bueno es que yo no sé dónde están los contenedores de Madre Coraje pues en CleanSpot lo encuentran fácilmente pues sí en cualquier punto de los que Madre Coraje esté presente toda Andalucía Madrid y también en Barcelona María gracias muchas gracias a vosotros Música 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 Música